El hombre que se enamoró de la don. En directo, en el Café La Palma de Madrid. El hombre que se enamoró de la don. El hombre que se enamoró de la don. Era una librería que vendía un solo libro. Había 100.000 ejemplares numerados del mismo libro. Como en cualquier otra librería, los compradores se demoraban, dudando sobre qué número escoger. Bienvenidas, bienvenidos. Edición número 319 del hombre que se enamoró de la luna. Emitiendo aquí en M21 Radio, para toda la ciudad de Madrid, desde el escenario del Café La Palma, lo que es ya un mítico espacio de radio en la capital. Esta tarde-noche tenemos un cartel de lujo, porque de lujo es el grupo que va a cerrar esta velada. Tenemos a Fridonia, tenemos a una referencia en la música soul de este país. Y con esa maravillosa voz de Maika vamos a cerrar la luna de esta noche. Antes, anteriormente vamos a ir al trópico, a América Latina. Esos ritmos latinos de Sandra Bernardo. Todo un talento que os vamos a mostrar. Y para comenzar, un momento que llevamos esperando mucho tiempo y que nos permite ser unos privilegiados, porque tenemos a una voz, quizás para nosotros la voz de la radio en este país. Ha sido corresponsal de la cadena SER en Washington durante muchos años, colaborador del diario El País, ahora mismo es presentador de ese programa absolutamente imprescindible de la mañana de los fines de semana en la cadena SER, a vivir que son dos días. Y uno tiene el privilegio de decir, y este es el maravilloso aplauso para recibirle, al gran periodista Javier del Pino. Gracias. Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues, con un poco de calor, la verdad. Y con sueño, por mi parte. Sí, comienza muy pronto los domingos para ti. Y los sábados. Y los sábados. Mi madre se cree que esto de hacer radio es ponerse delante del micrófono a la hora que empieza el programa. Y que el resto de la semana no trabaja. Así que es así de fácil, ¿no? Que no hay que preparar nada. Mi madre dice lo mismo. ¿Qué te voy a contar? ¿A qué no empieza un domingo para ti? Un domingo empieza el miércoles, para mí. Y el miércoles empezamos a trabajar. Bueno, el programa tal y como lo hacemos ahora tiene un montón de formatos diferentes. Hay historias en las que llevamos trabajando incluso meses. Pero el trabajo más pegado al día a día, digamos, empieza los miércoles. Y además tenemos una norma en el equipo, somos muchos, y es intentar molestarnos lo menos posible los lunes y los martes. Porque a partir de los miércoles aquello ya... Es una vorágine. Los lunes son los nuevos sábados, ¿no? Para el equipo de la Vivir. Y los martes son los domingos más maravillosos. ¿Cuánta gente está internando el equipo de la Vivir? Pues yo te diría que en cualquier momento... En cualquier momento, siempre hay a lo mejor algún becario que entra y sale, algún redactor que entra y sale, pero en cualquier momento dado puede haber entre 11, 12 personas, 13 personas seguramente, trabajando directamente en guión y en producción del programa. Y eso sin contar luego, por supuesto, realizadores, un poco como vosotros. Y luego tenemos una grandísima ventaja, y es que detrás de nosotros está la cadena SER, ¿sabes? Entonces, si de repente pasa algo o si te hace falta cualquier cosa, pues tienes ahí a cientos de periodistas que te pueden echar un cable. La verdad es que me siento muy bien amparado. Cuando, después de tantos años haciendo radio, pero llega el sábado por la mañana y se encienden las luces rojas de tu estudio, del estudio central de la cadena SER, ¿qué sensación te llega? Pues, ¿sabes qué? Yo sentía más responsabilidad como corresponsal, de la que siento ahora como locutor, que es una palabra que me gusta mucho cuando me llaman locutor. ¿Es usted un locutor? Porque cuando eres corresponsal, eres un poco la única persona frente al mundo para contarle a dos millones de personas o cuatro, o los que escuchen la SER, lo que está pasando. Pero, haciendo un programa en el estudio, ves que es una máquina muy bien engrasada y que todo funciona muy bien. Y siento menos responsabilidad que cuando estás más solo. Dicho esto, hay un viejo maestro de la radio, que se llama Luis Rodríguez Olivares, que solía decir que a la luz roja nunca le tienes que perder el respeto. Entonces, yo tiendo a tener mucho cuidado. Y también, igual que se te puede escapar un tuit que no quieres escribir o no quieres publicar, hay que tener mucho cuidado, no se te escapa un comentario que no quieres que se oiga. Nosotros tenemos también luces rojas, tenemos público, público culto, guapo, con inquietudes. Como el mío. Sí, es que tenemos muchos puntos en común, Javi. ¿Te gusta este formato cada vez más recurrente de que la radio se abra al público? Sí. Además, mira, te diría una cosa. Yo, claro, después de tantísimo tiempo trabajando solo en Estados Unidos o escribiendo para el periódico, cuando de repente decidí volver y hacer un programa, aquello me pareció un poco complicado, pero me pareció inmensamente más complicado sujetar un micrófono de pie. Me pareció mucho más complicado cuando de repente me dijeron ¿Sabes que tienes que hacer el programa en teatros de vez en cuando? Que te tienes que ir, yo qué sé, a Barcelona y hacerlo en la Plaza de Cataluña o irte a Salamanca y hacerlo en la universidad. Entonces, claro, el primer día que de repente alguien como yo y seguramente como tú, que somos al fin y al cabo periodistas, acostumbrados a escribir o a hablar en soledad, ponerte delante de 300, 400, a veces mil personas y salir al escenario tú solo, dices, pero yo creo que, ¿qué coño he hecho para estar aquí? ¿Sabes? Yo no me dedico a esto. Y luego enseguida descubres que la gente que escucha la radio ama la radio y es capaz de perdonarte muchas cosas y que es gente muy cálida y que siempre te dice lo que le gusta y muy pocas veces lo que no le gusta. Y al final, esas salidas al exterior y hacer radio delante de la gente en directo se han convertido para mí en un momento muy agradable. Muy agradable. Yo tuve la oportunidad hace unos meses de ver una de vuestras ediciones en el Teatro Lara. Ah, sí, ahí presentamos el disco, yo creo. Sí, presentando el disco y la verdad que esa calidez y ese tono de respeto que se tiene. Que es complicado porque y a ti te pasa ahora mismo y tú no lo sabes. Pero tú ahora estás andando por una cuerda floja que es la de agradar a esta gente que está aquí en directo pero no aburrir a los que luego lo van a escuchar en la cama o en su despacho o en su casa o donde estén. Y cuando estás en directo en el Teatro Lara con mil personas tiendes a ser populista. Y bueno, pues si haces reír a esas mil personas pues haces reír pero luego dices joder, pero a lo mejor a los que están en casa que son dos millones les estás aburriendo. Entonces siempre hay que buscar ese equilibrio. ¿Y el hecho de las cámaras de televisión en los estudios de radio? Estoy en contra. Porque ya te lo digo. Porque la radio es radio. La radio es voz y la voz yo creo que la voz es mucho más transparente que la imagen de la televisión. Porque la imagen te distrae. Mira, hay un buen amigo con él coincidí además en Washington que es Lorenzo Mila que ha hecho mucha televisión y sigue haciendo televisión porque ahora está de corresponsal en Roma. Que siempre me decía que a él los amigos y los familiares siempre le dicen te he visto por la tele y se te estaba levantando el pelo por la parte de arriba o te he visto por la tele y había detrás una señora con un paraguas rojo. Nadie le dice te he visto por la tele y te he escuchado lo que me contabas. Porque la tele está llena de cosas que te trasladan a sitios y te fijas en el paisaje y te fijas en las ojeras mientras que la voz lo transmite todo. Te permite centrarte y además yo tengo la teoría de que la voz enseguida te desvela un poco las características más humanas del individuo. Tú sabes si el tipo es honesto o sabes si el tío te la está jugando sabes si te está engañando puedes manejar con ella el sarcasmo la ironía así que yo creo que las cámaras no tienen ningún sentido aparte de que los ejecutivos de la radio se piensan que pones una cámara y ya está y lo transmites y lo va a ver mucha gente hagamos siempre digo hagamos lo que sabemos hacer que es radio los que nos dedicamos a esto. ¿Dónde cabe la innovación ahora mismo a la hora de hacer radio? En todos los sitios en cada esquina de cada hora puedes innovar y yo cuando empecé el programa era un folio en blanco y recuerdo que la gente durante meses decía este tío es muy raro esto que suena es muy raro hasta que luego la gente se va acostumbrando y la innovación deja de ser innovación y se convierte en algo más habitual. yo creo que una de las frases más falsas de la historia del periodismo es en la radio está todo inventado que va en la radio no está todo inventado en la radio puedes sorprender con cualquier cosa puedes recuperar un formato perdido como yo que sé pues un concurso y darle 40 vueltas y presentarlo como un formato de comedia puedes usar la música de manera muy distinta yo creo que la innovación no tiene ningún límite en la radio y de hecho yo mismo me aburro de las cosas que hago al poco tiempo y las cambiamos y hacemos una cosa distinta hay un ejercicio de autoexigencia de hacer cosas nuevas y de sorprender sí y luego también por respeto hay dos cosas que tienes que hacer si te dedicas a esto una es respetar el medio el medio te ofrece muchas herramientas tienes que utilizarlas y tienes que respetarlas es como si tú escribes en un periódico y pones falta de ortografía joder pues no las pongas entonces cuida las músicas cuida los ambientes crea espacio descubre cosas eso es norma número uno norma número dos respeta al oyente hazle pensar o asume que el oyente seguramente es más inteligente que tú no le trates como a un zoquete al que le puedes hablar de cualquier manera y que te va a comprar cualquier cosa la innovación también puede ser devolver espacio a la inteligencia y no tanto a la opinión yo creo que nuestra radio está saturada de opinadores y de tertulianos que muchas veces se acercan a un micro con el piloto automático puesto y que no nos ofrecen contextos interesantes para entender la realidad esto es un debate que lleva años en marcha pero sin embargo seguimos teniendo programas en los que todo el mundo habla al mismo tiempo y tertulianos que están en varios medios a la vez diciendo seguramente cosas opuestas en cada uno de ellos yo creo que es tan sencillo y al tío que lo presenta le resulta tan entretenido ver que dos tíos discuten que no se da cuenta de que si dos tíos dialogaran en vez de discutir a lo mejor aprendería más esto me parece que es incorregible y que nos estamos quizá italianizando en este sentido nos estamos ya acostumbrando demasiado a que el volumen de los medios es más alto de lo que solía ser pero se puede cambiar si alguien quiere hacerlo se puede hacerlo yo estoy dispuesto a hacer cualquier programa en la COPE cuando me lo pidan Javier ¿qué sientes cuando un compañero de otro medio utiliza un micrófono de radio en el año 2018 para pedir bombardear la ciudad de Barcelona? Ostras es que se dicen muchas barbaridades pero muchas barbaridades criticamos a Quim Torra porque habla de crisis humanitaria en Cataluña y no nos damos cuenta de que nosotros estamos alentando también determinados nacionalismos que son tanto o más peligrosos estamos en un país que nos ha dado a Federico Jiménez de los Santos así que nada más que añadir cualquier cosa puede pasar y que a mucha gente le ha marcado es un referente a nivel periodístico también no solo que tenga oyentes sino que hay mucha gente en las escuelas de periodismo diciendo yo quiero ser como este tipo de periodista déjame pensar que no es así alguno hay o sea es tú porque imaginar que un tío de 19 años quiere ser el mundo va directo al apocalipsis si eso es verdad no yo creo que hay es verdad es que es muy fácil si tú insultas la gente te escucha es que es así de sencillo y en Estados Unidos los grandes popes de la radio que son todos además conservadores los Donaemus o Rush Limbao estos tíos son increíblemente buenos insultando cosa que a mí me parece una virtud que yo no tengo y Federico Jiménez de los Santos es igual si alguna vez me escucha esto la retahila que me puede soltar y yo le aplaudiré al final porque lo habrá hecho súper bien entonces tú insultas la gente te escucha es fácil recurrir a eso pero yo creo que el tiempo también ha puesto a cada uno en su sitio la radio en la que está él ¿cómo se llama? ¿Libertad Digital? Es radio Es radio Es que ¿dónde empieza una onda acabada? No tengo más preguntas Has citado antes tus tiempos en Estados Unidos ¿sigues escuchando la radio pública americana como referente? Sí, sí, sí y por eso lo que yo hago al principio yo supongo que un poco menos pero sonaba tan raro porque se parece mucho a eso yo creo que la radio había perdido pues por ejemplo el tono sosegado que tenía hora 25 al principio ahora sigue siendo un informativo nocturno pero también como tiene tertulias pues a veces hay rifirrafes y los escuchas en la cama y te sorprende un poco que a esas horas la gente esté discutiendo y la radio americana es radio sosegada sencillamente es una radio que hace una cosa que yo le digo mucho a la gente que trabaja conmigo que es contar historias de la gente normal cada persona cada uno de los que están aquí cada uno de los que están en la calle de La Palma o en cualquier otro lugar todo el mundo tiene siempre una historia que contar y tú le pones un micrófono charlas con él con tranquilidad y de repente descubres que yo que sé pues que su padre mira esta mañana hablamos con una persona que era una portera en el lavapiés y contaba como de repente le preguntas por su madre y su madre dice que cuando nació a la semana pasando por la calle le dijo a una señora ¿me puede usted sujetar a este bebé que voy a la frutería? si se lo sujeto y la madre salió corriendo y nunca más la vio entonces siempre siempre hay algo en cada persona y si cuentas la vida a través de las personas entiendes mucho mejor la vida y esto es un poco lo que hace la MPR explica muy bien lo que significa vivir allí lo que significa cualquiera de los grandes conflictos sociales que hay en ese país que tengan que ver con las armas con el racismo y se interesa mucho por algo que yo creo que en España nos interesa poco que es asumir que no somos el centro del mundo sabes que somos un pequeño VIP en el radar y que hay un mundo ahí fuera que debería interesarnos más de lo que nos interesa la MPR por ejemplo tiene un acuerdo con la BBC y todos los días tienen un programa de una hora de información internacional aquí en un medio convencional como la SER o como cualquier televisión sería impensable dedicar una hora a la información internacional una de las cosas que se han perdido con la crisis de los medios de comunicación es exactamente eso los corresponsales yo soy una especie a extinguir yo he sido corresponsal de los de plantilla y de los de tener un sueldo fijo y de los de trabajar exclusivamente en eso y no tener que vender crónicas para llegar a fin de mes que es lo que pasa ahora ahora los corresponsales son freelance ahora los corresponsales ganan lo que venden y muy pocos de ellos jugándose la vida en muchos casos en muchos casos jugándose la vida y en muchos casos te asombraría saber por qué cantidad se juega en la vida hace poco hicimos una cosa en Segovia en la universidad y estábamos hablando un poco de cómo la gente tiene que reciclarse entonces había ahí un periodista que era quien moderaba aquella conversación y era un tipo ya más mayor que había trabajado toda su vida en el diario de Segovia y entonces yo conocía un poco su vida y lo que le pasó una vez que fue despedido cuando fue despedido empezó a trabajar en la agencia F entonces yo conté públicamente que en esa mesa había una persona que hoy además de participar en esta mesa redonda va a hacer una crónica sobre lo que estamos contando y por esa crónica va a cobrar 4 euros y entonces él tuvo la dignidad de decir eso que dice Javier es verdad porque esa persona soy yo entonces es el precio que se paga a veces a lo mejor una crónica desde Siria la puedes comprar por 15 euros y el tío se ha jugado a la vida este es el periodismo que hacemos ahora Hay muchas nostalgias de los tiempos de Washington Doble nostalgia personal y profesional la nostalgia personal lo primero porque yo me he hecho mayor allí y mis hijas son de allí y mis amigos están allí y mi vida está allí pero lo que pasa es que vamos mucho y mantenemos todavía ese contacto y podemos si no sobrevivir porque si no me daría algo y nostalgia profesional porque yo creo que la profesión de corresponsal es la mejor del periodismo no hay creo que no hay nada fíjate que yo ahora hago un programa con dos millones de oyentes que tal que vengo a otros grandes programas de radio como el tuyo y lo paso muy bien y la gente viene al programa y a la gente le gusta y tal pero joder estar a 6.000 kilómetros con el jefe lejos y tú solo eso es impagable pero había mayor carga de adrenalina cubriendo la no solamente de adrenalina tenía otra virtud que es también maravillosa y es que tú te levantabas por la mañana y no sabías qué ibas a hacer no sabías de qué te iba a tocar hablar o a dónde te tenías que coger un avión de repente si pasaba algo y esa sensación de 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 que si tú no lo cuentas tus oyentes no se van a enterar esa sensación es fantástica esa es la esencia del periodismo que es contar cosas entonces había veces hombre además yo llegué a Estados Unidos antes de que hubiera teléfonos móviles y cuando internet lo tenían cuatro gatos entonces claro esa sensación de que de repente estás contando cosas que la gente no sabe ahora tienes la sensación contraria ahora tienes la sensación de que también tiene sus virtudes que como todo el mundo sabe todo lo que hay que darle es elementos para que opinen y para que tengan criterio y para que crezcan intelectualmente pero lo que es la noticia en sí todo el mundo ya la sabe porque todo está retransmitido en directo entonces de corresponsal es otra impresión es la impresión de que tú te puedes fijar en algo que te puede ayudar a comprender mejor ese país o esa circunstancia política o social y ese algo tus oyentes o tus lectores solo lo van a saber porque tú se lo has contado Catrénos un recuerdo de ese algo de miradas distintas que tú tuviste la oportunidad de traer a tus oyentes en tus en tus 15 años tantísimas historias tantas últimas páginas en el periódico tantas crónicas en la radio de cosas que eran nimiedades y que de repente se convertían en algo pero fíjate es muy curioso porque la gente todavía me dice cosa que ahora ya me provoca un poco de inquietud me dice ¿cómo me gustaba usted de corresponsal? yo creo que tiene un subtexto que empiezo a entender poco a poco pero cuando la gente me recuerda que yo en esa época no te digo nada cuando venía a España pero cuando la gente dice es que usted de corresponsal nadie me dice ¿cómo me gusta la manera en la que usted me contó la derrota de Al Gore en las elecciones del 2000? ¿cómo me gusta la campaña de Obama que usted cubrió? ¿o aquel tiroteo que usted tal? todo el mundo me dice ¿cómo me gusta cuando usted hablaba de sus hijas? por ejemplo yo a través de la vida de mis hijas de mi vida allí como padre como miembro de una comunidad pues creo que contaba mejor que nadie quiero decir porque no había otras historias similares en la prensa española ¿cómo era vivir en ese país? entonces de repente explicabas mejor sus cualidades sus defectos entendías tú mejor por qué pasaba lo que pasaba cuando de repente pues yo qué sé pues tenías que hablar de armas entendías mejor lo que pasaba y entonces lo explicabas mejor entonces la gente me recuerda mucho de eso las crónicas que tenían que ver a lo mejor con mi vida personal que si me operaron apendicitis que si no sé qué todo esto la gente lo recuerda mucho y yo creo que es bueno porque significa que han entendido mejor ese país había un gran corresponsal anglosajón que decía que tú no entiendes un país extranjero por mucho tiempo que vivas hasta que no tengas un hijo en ese país y hasta que no hayas pasado una noche en un hospital de ese país y yo estoy de acuerdo en ese orden no necesariamente yo recuerdo una noche hace dos años cuando estaba descubriendo las elecciones de Donald Trump con hace solamente año y tres meses año y tres meses sé que parece eterna pero hace meses entonces yo estaba escuchando el programa en esa maravillosa sensación de escuchar la radio que es cuando estás oyendo una vela que no sé si estás dormido estabas más sobado no 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 pero estaba entonces te estaba escuchando y entonces estaba diciendo cuidado que está que está ganando que hay sorpresa pero además estabas pinchando una música maravillosa como siempre haces en tus en tus programas con esa delicadeza de que todo con buena música es diferente entonces yo estaba en esa sensación de dormir en vela decir oye que bonito es la victoria de Donald Trump sabes como el mundo se va a la mierda pero que temazo sabes entonces me siento mal porque he cogido un cariño a la victoria de Donald Trump por aquella noche porque eran unas horas de radio donde sin gritar sin enfatizar se estaba diciendo que la noticia era que el mundo giraba hacia donde giraba y se puede decir de una forma sosegada ¿sabes? lo que pasa es que ahora no sé si dice lo correcto sí, sí aquella noche Javi es que fue debería haber puesto a los Ramones o algo así no, pero como ejemplo de que la radio genera unos recuerdos sin embargo alguien me dijo de Joder se te veía que estabas hundido en el tono que tú estabas empleando en contar lo que estaba pasando y es verdad que seguramente psicológicamente estaba hundido y físicamente seguramente estaba cansado porque ahí serían sabidos que hora y con el cambio de hora pero es que en España yo creo que la información sea perdóname la palabra carruselizado entonces carrusel deportivo que es minuto y resultado y todo deprisa y tal y cuéntame yo con la información parece un poco lo mismo si no te la gritan pues no va a ser verdad ¿sabes? entonces si de repente intentas contarla desde diferentes ángulos de una manera un poco más tranquila y no centrándote en la noticia en sí sino en lo que lo ha provocado en las consecuencias en los ángulos que puedes encontrar y tal parece que es que no estás dando noticias la gente quiere eso es como hombre yo entiendo que el fútbol ahora pues hacerlo como si fuera hablar por hablar pues a lo mejor no quedaba bien ¿no? pero yo sí creo que hay una forma de contar la información que es mucho más tranquila lo que no sé si la gente estaría dispuesta a aceptarla yo creo que hay mucha gente que está intentando que todo fluya más lento es como esos pueblos que no tienen ave pero que reivindican que quieren llegar lento a Madrid que no hace falta ponerse en una hora en Madrid que queremos ir lento o sea que no todo vaya tan instantáneo y tan tan fugaz y yo creo que todos esos contenidos que juegan a conta corriente se están reforzando entre ellos y de hecho yo creo que una de las grandes ventajas de las que he disfrutado con este programa es que la gente está está a favor de obra o sea la gente se levanta un sábado por la mañana y lo último que quiere es volver a escuchar a tertulianos que discuten sobre lo mismo ¿sabes? la gente yo creo que hacía mucho tiempo que la gente quería que les dieras otra cosa otra cosa que les hiciera pensar o que les hiciera evadirse o trasladarse a un lugar o a un tiempo como hacemos a veces con reportajes de memoria histórica o este tipo de historias entonces como los oyentes están a favor de obra porque llevan una semana entera yo siempre digo claro que los oyentes de lunes a viernes son tíos que están o a punto de entrar al trabajo y ver a su jefe o dejando a los niños en el colegio y luego tienen que enfrentarse al día a día o tienes que poner yo qué sé pues hacer la casa siempre tienes algo que hacer sábado por la mañana estás a favor de obra entonces si tú cuidas un poco a ese oyente y le das algo más elaborado más tranquilo están encantados y es lo que yo creo que ha pasado no tiene ninguna virtud lo que he hecho yo creo que me he aprovechado de ellos de su disposición a escuchar ¿te gusta escucharte? ¿qué significa esto? ¿acabas un programa y lo escuchas? joder que va tío eso sería narcisismo épico ¿no? nunca jamás jamás creo que esa época al principio cuando empiezas y eres becario sí que te pones crónicas y dices hostia este tío no soy yo pero luego no en absoluto comparto la sensación pues entonces te tengo que pedir disculpas porque te vamos a escuchar Javier no hay hambre ¿haciendo ridículo? no yo creo que es un momento que lo recuerdas porque creo que es un momento donde bueno pues muchas emociones se pusieron al frente porque vamos a recordar el primer los primeros dos minutos de tu etapa en el a vivir ¿vale? sí año 2012 donde arrancabas una nueva etapa aquí en Madrid y hablabas con Montserrat Domínguez la anterior presentadora del espacio y sonaba tal que así aquel día el a vivir con Javier del Pino ¿estás por ahí? oh esto es de una crueldad Javier del Pino me tienes que echar una mano aquí hombre no puedo mira yo con los dientes largos toda la semana escuchándoos a todos de la SER presentar nuestros programas a Yema a Pepa y mi único consuelo era decir bueno el fin de semana podré dormir pero yo estoy en tu silla ¿cómo empiezo esto? ya a ver qué haces ¿tú te acuerdas de esto? mira muy buenos días de nuevo a todos me llamo Montserrat Domínguez y la cadena SER me ha pedido que a partir de hoy les acompañe cada sábado y cada domingo por la mañana empieza una nueva etapa en la vivir te volverías te volverías Montserrat Domínguez tal y como me lo planteas ahora mi día ya mismo bueno de hecho estoy ¿no? un poquito ¿tenías vértigo o no? ya tengo vértigo no son nervios es como que me estoy enfrentando a una montaña que es muy alta muy alta muy alta pero vamos a ver del pino ¿cuántos años llevas tú en la radio? uff no quiero decirlo pues entonces 22 23 siempre en la SER además ya pero fíjate una cosa yo creo que lo que vas a hacer te va a ocurrir algo que fue lo mismo que me pasó a mí y es que poco a poco empecé a entender que la manera ¿recuerdas esta conversación? la recuerdo muy bien porque fue lo pensé lo había pensado con tiempo siempre era ¿y cómo arranco? y yo creo que hasta seguramente el día antes no sabía qué hacer o sea yo sabía que iba a haber un momento en el que se iba a encender una luz y que iba a haber dos millones de personas escuchando entonces claro le vas dando vueltas y dices ¿cómo arranco? pues pidiendo ayuda a quienes ya han pasado por ahí y esta conversación sigue y luego va retrocediendo cronológicamente hacia los presentadores que habían hecho este programa esto es un programa que lleva 30 años en la antena creo 30 y pico años en la antena entonces luego hablaba con Fernando Delgado que lo hizo durante mucho tiempo hablaba con Ángel Barceló que también lo hizo y la conversación terminaba hablando con Concha García Campoy que fue quien inventó este formato y claro con el paso del tiempo pues aquella no fue la última conversación que tuvimos pero casi y recuerdo que sin haber sido nosotros yo creo que no habíamos coincidido porque cuando ella hacía el programa yo era un becario casi fue tremendamente cariñosa gentil fue maravillosa como era ella yo no la conocí mucho pero todo el mundo aseguraba que era una grandísima compañera y luego cuando falleció recuerdo que en la radio sacaron esa conversación y la pusieron el día en el que ella falleció que por cierto ella tiene o sea yo creo que todo todo el éxito que pueda tener este programa que es verdad que lo tiene se debe a su idea a la idea de decir los sábados y los domingos hay un espacio para hacer radio tú sabes lo que se hacía los sábados y los domingos por la mañana se ponía música y se leían anuncios o sea era como un erial una especie de descampado radiofónico que a nadie le importaba lo importante llegaba después por la tarde cuando los clásicos de carrusel pues empezaban su programa entonces a ella se le ocurrió decir y si montamos algo si la gente está en casa a lo mejor lo escuchan y entonces lo montaron lógicamente no tuvo al principio el nivel de audiencia que tiene ahora pero la idea fue suya y la construcción de esa audiencia fue suya si echamos la mirada atrás me gustaría citarte tres nombres que me interesa mucho que nos digas fugazmente que te motiva recordar sus nombres Carlos Llamas Carlos Llamas era mi amigo y la persona con la que seguramente más complicidad he tenido yo en la radio no solamente porque a pesar de que había una diferencia de edad éramos no sé uno era capaz de acabar las frases del otro digamos y si tú leías un guión escrito por mí o por él no sabías cuál de los dos lo había escrito aunque el copyright siempre era suyo porque ya todo lo aprendí de él al fin y al cabo pero sobre todo era un amigo al que tuve que ver morir y del que tuve que despedirme que es algo tremendamente duro y luego era una persona que en la radio hizo algo que no había hecho nadie y que nunca nadie más ha vuelto a hacer que es ser el escéptico por naturaleza el tío que no tenía que estar allí ¿sabes? el señor de canillejas que le han puesto un micrófono delante y tiene que hacer esto entonces eso le permitía enfrentarse a la información como cualquier señor de la calle no como un periodista que también lo era sino como un tío de la calle entonces veía aquello que veía la gente y lo sabía transmitir y luego desde luego la persona la persona que mejor ha manejado la ironía y el sarcasmo en la radio y el mayor toca huevos que he conocido en mi vida ¿por qué? porque le gustaba provocar si él veía un jefe tenía que ir a por él no podía evitarlo era como el chiste del elefante entonces le gustaba tocar las narices y eso es fantástico en la radio ¿Yusep Martí? ¿Yusep Martí Gómez? ¿Yusep Martí Gómez es no sé si mi padre mi abuelo mi todo es el periodismo con piernas o sea no hay yo creo que no existe una mejor metáfora del periodismo que la persona de José Martí es un tío que podía haberlo sido todo en la dirección de los medios en los que ha estado y siempre ha querido estar donde dice él que un periodista tiene que estar que es en la puta calle persiguiendo noticias buscándolas buscando fuentes hablando con policías porque a lo que más le gusta en la vida es hablar con policías y que le cuenten cosas él iba a manifestaciones y los policías le decían por dónde tenía que salir corriendo cuando iban a atacar él tenía unas fuentes fantásticas y luego tiene unas memorias que yo recomiendo a todo el mundo y es un tío íntegro él suele decir que el periodismo de verdad terminó cuando en las redacciones de los periódicos las botellas de whisky se cambiaron por botellas de agua porque entonces ya no podías entrevistar a alguien tomándote un whisky ya no podías un poco medio emborracharlo para sacarle noticias y luego es una bellísima persona a la que yo quiero mucho y es en los créditos del programa siempre figura como el ideólogo y es verdad que es nuestro ideólogo porque yo hablo mucho con él y él está siempre presente en el programa lo que puede estar porque tiene ya una edad pero si él me dice que no haga algo vamos descuida no hay debate ¿cómo le convenciste para que participara en el avivir? pues porque él me tenía mucho aprecio yo creo que me tenía mucho aprecio de antes él hacía en el 25 una cosa que se llamaba el bestiario con Josep Ramoneda había sido corresponsal en Londres para la SER y congeniábamos hablábamos mucho yo aprendía mucho de él yo era un chaval supongo y él era un señor mayor pero cuando él se había marchado de hecho de la radio o un par de años antes de que yo llegara porque estaba cansado de escuchar siempre lo mismo él lo cuenta así y y de que le encargaran siempre lo mismo y entonces cuando yo decidí regresar puedo decirlo porque ya lo he dicho alguna vez la primera llamada telefónica que hice fue a José Martí y él él cogió el teléfono y le dije José José Javier ya lo sé que me toca ¿no? Javier Cansado Javier Cansado es otro grandísimo amigo y es un tío que en parte me ha convertido en lo que soy y te explico por qué él y Gemma Nierga claro yo era corresponsal y yo antes de ser corresponsal yo era subdirector de Hora 25 y dirigía Hora 20 en informativo de la tarde o sea que yo era un periodista de los de informar y noticias y entrevistas y contar cosas y meter cortes y hablar con uno y viajar y tal y de repente un día Gemma Nierga además nada más llegar a Washington a Gemma Nierga se le ocurre hacer un bloque de una hora en la radio en la que junta a un cómico al que yo admiraba profundamente como Javier Cansado y a un tío que no tenía nada que ver con él como era yo y entonces durante una hora al día durante 15 años estuvimos contándonos nuestra vida él aprendiendo de ese país con lo que yo le contaba y él trasladándome lo que era España con lo que él me contaba y digo que lo que yo soy se lo debo a él en parte porque si no yo sería un periodista más de los de solo informar no me habría lanzado un poco más a un ámbito más amplio como el de la comedia o el del entretenimiento o el magazine y entonces él me hizo crecer mucho y luego aparte es que es que lo quiero mucho y es que me río muchísimo con él a pesar de que él siempre dice que él es el el que no es gracioso de famineo y cansado él dice que hay gente que hay dos tipos de graciosos los que son graciosos y los que tienen que trabajar para ser graciosos entonces famineo gracioso pero él tiene que curarse él tiene que echarle horas y por último Javier última pregunta ya cerramos este bloque la temporada que viene seguirás trabajando en los fines de semana supongo no lo sé es demasiado pronto para decirlo hasta septiembre no empieza la temporada y nunca se sabe cuando es radio se puede cruzar en tu camino ¿y si no se cruza? y si no se cruza pues ya veremos hay muchas cosas que se pueden hacer y hay muchos proyectos y muchas historias también me puedo volver a Washington en cualquier momento así que nunca se sabe nunca se sabe pero desde luego lo que sí te digo es que si siguiera en el fin de semana yo creo que he tenido el gran privilegio de que de que los oyentes quieran escuchar el programa ¿sabes? y quieran seguir escuchándolo porque fíjate que el fin de semana además en las audiencias siempre ha sido como una pelota de rugby que cae en el suelo y va para un sitio o para otro y sin embargo en los últimos años es una fantástica línea que no se mueve con lo cual yo estoy encantado y estaría encantado de seguir pero estoy a los dictados de Es Radio ya te digo pues no nos hemos equivocado el tiempo que hemos estado esperando esta entrevista ha merecido mucho la pena no sé si seguirás trabajando